Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la Iglesia Han Maom en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy David Kim de la Iglesia Han Maom en Chuncheon. Yo era extremadamente sensible a las personas, pero después de encontrarme con Jesús resucitado, estoy viviendo una vida alegre y llena de confianza sin preocuparme de lo que piensen los demás de mí. Tengo un hábito favorito. Justamente es... Bailar. Yo comencé a bailar de sexto grado, pero ni una persona sabía que me gustaba bailar. Y eso era porque yo bailaba sin que nadie me viera. Por las noches cerraba la puerta de mi cuarto, me ponía los auriculares y bailaba como un loco. Una vez mis padres se despertaron por el ruido que causé al bailar. Golpeaba la puerta de mi cuarto y enseguida fui corriendo a la cama a la velocidad de la luz y me hice el dormido. Nunca quise demostrar a otros cómo bailaba porque odiaba llamar la atención de otros y detestaba que las personas me vean. Mis padres se divorciaron cuando yo era chico. Desde ese entonces me separé de mi papá. Como era chico, odiaba que las personas me miren con lástima por no tener padre. Me sentía como si yo fuese una persona extraña. Por eso siempre andaba diciendo que vivía con mi papá, pero que él estaba de viaje por negocios. También tengo una gran cicatriz en mi brazo por causa de una quemadura. Mis amigos se burlaban a menudo por la cicatriz diciendo que era un monstruo. Y cuando lo hacía me deprimía y me preguntaba por qué mi brazo era diferente a los demás. De las cuatro estaciones odiaba el verano porque nos teníamos que vestir de manga corta. Recuerdo que cuando iba al colegio siempre cubría mi brazo con la cicatriz. Al vivir así, el temor de ser diferente a los demás se apoderó de mi corazón. Porque me había dado cuenta de lo vergonzoso que es verse diferente a los demás. Desde ese entonces comencé a esconderme de las personas. El pensamiento de que las personas observaban mis acciones comenzó a apoderarse de mí. Y cada vez que pensaba en esto me sentía muy avergonzado. Por lo cual, si alguien estaba cerca de mí, no podía quedarme quieto por estar pendiente de aquella persona. El único refugio que tenía era mi habitación. Porque cuando estaba solo en el cuarto podía estar cómodo y sentirme libre. Por eso amaba pasar el tiempo encerrado en mi cuarto. En las vacaciones solía quedarme en casa sin salir y a veces ni me lavaba el pelo hasta que comenzaran las clases. Mi mamá no soportaba verme así y a veces me sacaba de casa la fuerza. Y cuando salíamos mi mamá siempre me decía que mi cara dentro y fuera de casa era muy diferente. Decía que lucía bien en casa, pero cuando salíamos mi rostro se ponía tan extraño hasta el punto de no querer verme. Eso era porque mi cara se ponía rígida al estar consciente de las personas. Una de las salidas que más odiaba era ir al shopping. Cada vez que un vendedor me recomendaba las prendas diciendo que me probara esto o lo otro, sentía que me hablaba muy fuerte y que eso generaba que todas las miradas se inclinen hacia mí. Eso me hacía doler mucho la cabeza y me daba muchas náuseas. También odiaba que las personas me miraran cuando salía del probador. Por eso cuando iba a comprar ropa compraba prendas apresuradamente, por lo que muchas veces compré cosas que no me quedaban bien o los talles no me quedaban. Una vez viajando en colectivo estaba abrigado con una campera muy gruesa, pero hacía mucho calor adentro. Entonces debía quitarme el abrigo, ¿verdad? Pero yo no pude quitarme el abrigo. Como sentía que todos me estaban mirando, me dio mucha vergüenza quitarme la campera. Por eso, transpirando, aguanté el calor hasta llegar al destino. En el colegio actué con cuidado delante de mis amigos por temor a cómo pensarían ellos de mí o por miedo a que no les agradara. Un día vi a un grupo de amigos hablar mal de un compañero. Viendo eso me llené de escalofríos al pensar que yo podía ser el objeto de esas ofensas. Entonces, después de ese incidente, tomé una decisión. Nunca hacer algo que moleste a otros. Creo que de ese entonces me esforcé mucho por agradar a otras personas. Por eso, yo no podía rechazar los pedidos de otros. Al pensar que las personas me odiarían por rechazar sus pedidos, siempre cumplía con sus peticiones. Una vez, un día antes de un examen, un amigo me pidió que le prestara por un día las hojas de respuestas a las preguntas de un examen de prueba. Yo necesitaba estudiar esas hojas de respuestas, pero se lo presté. No solo eso, varias veces limpiaba el lugar de mis compañeros, tomaba notas por ellos y les prestaba dinero. Sinceramente, muchas veces me molestaba y no tenía ganas de hacer las cosas, pero sin demostrarlo, sonriendo cumplía con los favores. Al vivir de esta manera, las personas comenzaron a decir que era una buena persona, y mis amigos también me querían. Pero aún así, seguía siendo consciente de la vista de las personas. Por más que uno se esfuerce, uno no puede ser perfecto. A veces escuchaba cosas malas de parte de mis amigos por cometer un error, y en ese instante sentía que el mundo se me caía encima, y pasaba todo el día deprimido. Este estilo de vida continuó en la universidad. Yo siempre estaba consciente de otros y trataba de lucir bien en frente de los demás. Me esforcé mucho para tener el buen visto de parte de los alumnos avanzados de mi carrera. Por eso siempre participé de todas las reuniones y nunca falté a las fiestas. Mi felicidad dependía de cómo me evaluaban mis compañeros. Me ponía feliz si parecía que me querían, y cuando no era así, me deprimía. De esta manera, sin exagerar, en mi vida todo dependía de cómo me veían y me evaluaban los demás. Y al mismo tiempo, esto era lo que más temía. A los 20 años, luego de ingresar a la universidad, comencé a ir a la iglesia. Antes de ingresar a la universidad, estaba buscando un lugar para vivir, y una colega de trabajo de mi mamá le presentó a un profesor que asistía a la iglesia a Mahón para poder ingresar a vivir en la residencia de la iglesia. Viviendo en la residencia de la iglesia, me esmeré para caer bien a los dos hermanos con los que comencé a vivir. Pensé que asistiendo bien a la iglesia podía agradarles más. Por eso, apenas entré a la residencia, fui a las oraciones de madrugada junto a ellos. Ellos estaban tan sorprendidos y me felicitaron, por eso continué yendo, aunque de manera difícil. Mis compañeros de cuarto me compartían el evangelio a menudo. Yo no entendía del todo, pero no podía preguntarles. Por temor a que no les agradara mis preguntas, pretendía haber entendido todo diciéndoles amén a lo que me decían. Pero ir a la iglesia resultó mejor de lo que había pensado. Me alegraba poder cantar alabanzas y que cayeran lágrimas cada tanto cuando oraban. También en los cultos me gustaba cuando la palabra me conmovía. De esta manera sentía que la vida de la iglesia iba a ser algo alegre. Pero un día sucedió algo que interrumpió todo esto. Fue cuando me enteré de que tenía que salir a evangelizar si hacía la iglesia. Yendo a la iglesia, siempre había una palabra que me hacía sentir incómodo. Era la palabra de que recibamos las persecuciones con gozo. Entendía y estaba de acuerdo que teníamos que gozar de las persecuciones porque nos compensarían en el cielo. Pero tenía miedo de ser perseguido. Me daba escalofríos solo compensarlo. Para mí, ser perseguido no era solo ser golpeado y expulsado. Era sentir que la gente me vea como alguien raro y que rumoren acerca de mí. Al pensar que esto me podía suceder, no podía salir a evangelizar. Tampoco podía evangelizar a mis padres. Llegué a estar consciente y temeroso hasta de lo que podían llegar a pensar mis padres sobre mí. Era lo más imposible compartir con mis amigos cuando ni siquiera podía compartir con mis padres. Por eso envidiaba a las personas que compartían el evangelio con firmenza a diferencia de mí. Al mismo tiempo me sentía miserable y deprimido porque yo también creía en Jesús. Otros decían que se llenaban de gozo al evangelizar. Pero yo, al contrario, prefería que la tierra me trague. Cuando salía a evangelizar junto a los hermanos, me desanimaba porque no lograba decir una sola palabra y frustrado me escondía en la biblioteca o entraba a algún baño para quedarme haciendo tiempo. En una ocasión, un hermano me dijo que vaya a compartir el evangelio con dos estudiantes que estaban sentadas en una mesa. Realmente quería escaparme, pero me acerqué a ellas porque el hermano me estaba mirando de atrás. Estaba tan nervioso que ni siquiera recuerdo lo que dije. A lo último, con voz baja, le dije tímidamente, Nos veremos nuevamente en el cielo. Casi me muero de la vergüenza. Todavía no me puedo olvidar de la mirada de esas diciéndome, Ah, sí. Realmente quise desaparecer de ese lugar. La presión de tener que evangelizar me hizo mucho más consciente y temeroso de las personas. Si salían temas relacionados al cristianismo en las conversaciones, me ponía tan rojo que quería desaparecer del lugar. Pero cuando me calmaba, me sentía culpable por haberme avergonzado de Jesús. Y cada vez pensaba en que podría asistir felizmente a la iglesia si tan solo no habría que evangelizar. Pero asistiendo a la iglesia, había escuchado palabras de que si no evangelizaba, mis familiares y mis amigos irían al infierno. Y por eso sentía la necesidad de salvar las almas. Pensaba que no podría vivir sin evangelizar en absoluto. Desde ese momento, estos pensamientos sobre evangelizar comenzaron a girar en mi cabeza y me molestaban. Pero un día sucedió un hecho en el que mi dificultad que venía ocultando salió a la luz. Era un día cuando los clubes universitarios estaban reclutando nuevos miembros. Nuestro club cristiano también había instalado una carpa y algunos compañeros de clase de mi departamento se acercaron de casualidad. Al instante me congelé. Los saludé incómodamente y uno de los miembros del club me dijo que vaya a compartirles el evangelio. Así fue que les compartí el evangelio tal como me dijo y los despedí. Luego de finalizar la jornada, regresé en estado de pánico a mi dormitorio. Continuamente pensé en lo cobarde que era yo, porque había negado a Jesús en mi corazón en aquel momento que había compartido el evangelio con mis amigos. Se hizo claro que al compartir había estado avergonzado de Jesús y del evangelio por temor a cómo pensarían de mí esos compañeros. Luego de estar un largo tiempo perplejo en el dormitorio y con el corazón lamentando la desesperación, escribí todo sobre mí. Cuando leí lo que había escrito, no había alguien tan desquiciado como yo. Lo envié por correo electrónico al pastor y oré a Dios. Dios, realmente quiero compartir el evangelio, pero me siento tan avergonzado que ni siquiera puedo abrir la boca. Tengo mucho temor sobre cómo piensan las personas sobre mí y me da miedo que me vean como un loco. Por favor, ayúdame. Por favor, sálvame. Pasaron dos días y en el culto de la madrugada mi pastor leyó lo que había enviado sin revelar mi nombre. Y luego de buscar un nuevo versículo nos lo leyó. Era Mateo 10.28 Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Al ir leyendo este versículo quedé profundamente pasmado. La Biblia decía que aquel Jesús de quien yo me avergoncé era Dios. Decía que él era el Dios Todopoderoso quien creó todo este universo. Volví a pensar en el evangelio que había escuchado hasta ahora. Si realmente Jesús demostró ser Dios al resucitar de acuerdo a las profecías de la Biblia. Y si yo realmente me he encontrado con este Jesús. Con estas preguntas me arrodillé delante de Dios y del evangelio. Mientras tanto, Dios me hizo recordar a Santiago, el hermano de Jesús. Inmediatamente abrí la Biblia y lo leí. En el primer versículo del libro de Santiago dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago, quien se había burlado de su propio hermano Jesús, estaba confesando que Jesús era su Dios y su Señor. Leyendo este versículo mi corazón se rindió por completo. Jesús realmente ha resucitado. Realmente resucitó y apareció delante de Santiago. Jesús, quien resucitó de acuerdo a las profecías de la Biblia, realmente es Dios. Dios, sentía como si Jesús resucitado estaba parado delante de mí. Y mientras estaba orando, sentí que alguien me llamaba de atrás en voz alta diciendo, ¡Dabín! Al darme la vuelta, delante de mis ojos, vi a Jesús todo ensangrentado colgado en la cruz. ¡Dabín! Yo te amo. Te amo demasiado, Davín. Así que ahora, por favor, ¿podrías mirarme? Mi corazón se derrumbó por completo. Todo este tiempo yo me estaba avergonzando de él. Él había muerto por mí, pero yo lo estaba rechazando diciendo que se haga a un lago, porque me avergonzaba. Él me había dado un gran amor, pero lo estuve rechazando diciendo, ¿Y qué? Y así pisoteé su amor. Sentía que se me partía el corazón. Yo no había estado creciendo en él. Completamente yo estaba siendo mi propio dueño delante de él. Me había avergonzado del nombre de Jesús porque no quería ser tratado como una persona extraña. Había estado avergonzado de Jesús, quien es Dios. Había estado avergonzado de Dios. Me quedé sin palabras. No podía decir nada. Solo me caían lágrimas. Jesús, lo siento. Realmente lo siento. Me arrepentí una y otra vez. Y acepté a Jesús como el Señor de mi corazón. Confesé. Señor, desde ahora en adelante viviré amándote solo a ti. Como Jesús vino como dueño a mi corazón, ya no tenía por qué temer la vista de las personas. Delante de todo poderoso, cualquier circunstancia, ambiente o personas se tornaban insignificantes como el polvo. Sentí que podía respirar de nuevo. Me llené de libertad y de valor. Fuertemente en mi corazón comenzó a surgir el deseo de vivir obedeciendo solo a la palabra de Jesús, mi Señor. Luego, mi vida comenzó a cambiar de a poco. Después de ese culto de madrugada, llamé a un amigo de la universidad para ir a regalar una cena. Y compartí el evangelio con él, diciéndole que Jesús realmente resucitó y que Él es Dios, que Dios realmente está vivo. Por primera vez, me sentí gozoso de poder compartir el evangelio. El evangelio que no había podido compartir todo este tiempo era el acontecimiento más grande de este mundo y la muestra del amor más grande, en la cual Dios, todopoderoso, tuvo que venir a esta tierra en el cuerpo de un hombre para poder morir por nosotros y volver a resucitar. Durante las vacaciones, me fui a casa y compartí el evangelio con mis padres. Mi mamá dijo que en ese momento le di miedo porque hablé sobre la resurrección durante tres horas. ¿Qué tal la universidad? ¿Estás comiendo bien, no? A una de esas preguntas que me hacía mi madre, le respondía diciendo, Sí, obvio, ¿pero sabías esto? ¿Sabías esto, mamá? ¿Jesús resucitó? No solo le compartí a ella, sino que también le compartí con mi papá y mi abuela. Especialmente mi abuela me escuchó bien y abrió su corazón, y dijo que aceptaría a Jesús como el Señor de su corazón. Oramos juntos para aceptar a Jesús, y cuando dije en el nombre de Jesús, Amén, ella golpeando su rodilla se arrodilló y también dijo Amén. Era sorprendente y realmente agradecía a Dios. También llegué a amar a mi papá, con quien antes me resultaba incómodo y difícil. Mis papás se habían divorciado, pero se juntaron cuando yo estaba en sexto grado de la primaria. Desde ese entonces comencé a vivir con mi papá. Realmente había deseado vivir con él, pero al vivir juntos resultó ser incómodo. Porque mi cara y mis acciones se merecían al sentirme incómodo y difícil junto a él. Aún cuando estaba hablando cómodamente con mi mamá, si entraba mi papá, me iba para el cuarto. Pero después de creer en Jesús como mi Señor, le compartí el Evangelio y comencé a orar por él. Todavía no puedo olvidar el día que le mandé un mensaje de texto diciéndole, Papá, te amo, y él me respondió diciendo, Te amo, mi hijo. Dios cambió mi temor a las personas y puso en mí un corazón apasionado por las almas. Por eso al compartir el Evangelio con mis amigos de la universidad, se formó una iglesia célula, en donde juntos damos culto. Ahora me convertí en una persona que comparte el Evangelio con firmenza vaya donde vaya, ya sea en el taxi, en el subte o en el colegio. Ir a la iglesia se convirtió más emocionante y alegre. Dios me hizo gozar de la verdad de que todos somos uno en él como una familia. Yo soy hijo único, pero Dios me ha dado muchos hermanos y hermanas. Realmente lo agradecí. Yo solía ser alguien callado y depresivo, pero ahora en la iglesia me conocen como el hermano gracioso y divertido. Una vez se acercaba la Navidad, y todos estaban ocupados preparándose para la celebración de Navidad. Los jóvenes preparamos un acto, y me dieron un papel de la cual antes nunca podía haber imaginado poseer. Tenía que actuar y bailar hablando con un acento raro, cuando más practicaba dudaba de si yo realmente podía hacerlo. Por eso en la oración de Amarugá oraba a Dios diciéndole que realmente no podía cumplir con el papel. Entonces Dios me respondía todo el tiempo, diciendo que yo ya no era un ser que temía. Y fue así que en el día de la celebración yo estaba diciendo enfrente a la multitud. Hola, soy un cantante poeta del cielo, una estrella joven de la mañana. Derrito el cielo con mi armonía. Soy el ángel F.I. 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 Vierne. Y decía esto mientras bailaba. Bajar del escenario escuchando los fuertes aplausos fue simplemente electricizante. Después de eso, en cada casamiento de los miembros de la iglesia, salía a veneciar a los novios con una coreografía. Antes nunca me hubiese imaginado tal cosa, pero Dios me cambió de ser una persona que temía las miradas de las personas a una persona que ahora lo disfruta. Después de eso me liberé por completo de que la gente me viese. Los bailes que solía hacer a escondidas se transformó en un instrumento para alegrar a los miembros de la iglesia. Ahora, cuando compro ropa, prácticamente realizo un desfile de moda probándolos. Y ya no me importa caminar por las calles con mangas cortas. A veces me olvido de que tengo una cicatriz en el brazo hasta que las personas me preguntan, ¡Hey! ¿Qué te pasó en el brazo? Ahora, soy uno de los miembros de la alabanza y estoy alabando a Dios con alegría en frente de muchas personas. La palabra, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, me ayuda a mantenerme firme. Ahora estoy viviendo como testigo de la resurrección de Jesús, orando por el campus en donde Dios me permitió servir. Ahora, pongo mis ojos solo en Jesús. Termino mi testimonio dando toda la gracia y la gloria al Dios de la Trinidad, por haberme guiado de una vida oscura y depresiva por el temor a las miradas de las personas, a una vida alegre y llena de valor como un soldado del Señor. Gracias. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español.